mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo lo que son decoraciones de baño pero en esta ocasión se la traigo de baños pequeños ya que en su gran mayoría sufrimos de este mal que es de tener nuestros baños pequeños pero también les quiero decir que aunque tengamos baños pequeños podemos tener baños bonitos delicados bien puestos y tener uno que otros pequeños espacios que podemos dedicar a lo que es la organización dentro de nuestros baños ese no es mi caso siempre les cuento que vivo rentada o alquilada como decimos aquí en república dominicana y mi baño es horrible mis amores a mí no me la deseo ni de organizarlo bueno eso no hay que haber dicho que no esté organizado que no tenga sus cosas en puesto pero está bien feo sus cerámicas son bien feas ya no cogen brillo ya no se pueden limpiar y quedar bonitas nada de eso bueno este no es el caso ni es el cuento el cuento es que estos baños son del estilo moderno y también sencillos no tienen muchas cosas no tiene mucha decoración ni nada pero a la vez son bien elegantes y bien modernos aquí le llamamos moderno miren están bien bien en tendencia creo que se lo mencioné en el vídeo anterior lo que son tener detalles en negro en todas las decoraciones en esta ocasión también lo podemos ver en uno que otros baños el color blanco es un color que siempre va a estar de moda porque ustedes saben que blanco significa pureza y tener un baño blanco significa mucha delicadeza mucha higiene y mucha dedicación eso no significa que si su baño es de otro color usted no lo sea ni lo tenga porque a veces tenemos baños de otros colores que no decidimos tener sino porque ya la casa lo traía de ese color y eso no significa pues que usted no le dedique tiempo y lo mantenga ordenado y higiénico como te pueden ver en estos vídeos o en este vídeo en estas imágenes es la palabra hay todo tipo de baño en diferentes colores diferentes diseños pero el detalle particular de todos esos baños es que son pequeños y que yo se lo traigo en especial para nosotras la que sufrimos de este mal del baño pequeño y también son ideas para aquellas que quieren hacer remodelaciones porque ya tienen su propia su propia casa su propio baño pero que también no se sienten como a gusto del baño que le tocó o el baño que ya trae a la casa pero que quiere hacer una que otra remodelación unos otros cambios eso no significa que usted va a gastar un dineral mire si usted en su baño usted encuentra que no está tan bonito pero le gustaría que fuera más mire yo le recomiendo que usted coja todos los accesorios y se lo cambie a color negro mire mis amores usted va a lucir un baño espectacular porque el negro está en tendencia y creo que se va a llevar en tendencia todo el 2023 y un poquito más porque es lo que se está viendo a final de año y por lo regular cuando los colores se pegan o se convierten en tendencia ya a finales de año bueno eso va a ser como que el año entrante todo el año va a tocar ese color a mí me gusta bastante y ya lo he utilizado en unas que otras manualidades y creo que si Dios me ayuda y puedo pintar mi gabinete y remodelarlo me gustaría que mis gabinetes de la cocina fueran blanco con tiradores negro eso se va a ver espectacular y eso va a permitir que mi cocina se vea maravillosa aunque estemos hablando de baño en mi baño yo como ustedes saben vivo rentada volví les les repito no me da deseo hacer nada absolutamente sino que lo esencial limpiarlo mantenerlo limpio higiénico y todo eso pero nada de cambio en inversiones claro no pienso en inversiones porque esta casa no es mía y ya que no es mía usted sabe que si usted va a hacer algún cambio remodelación en un baño eso conlleva muchos gastos y mucha dedicación entonces lo que es hacer gastos en cosas que no son tuyas es como una inversión ajena o una inversión para que el otro salga beneficiado solamente aunque yo voy a vivir en la casa pero al final solamente le estoy embelleciendo y dándole valor a una casa que no es mía ni lo va a hacer ni siquiera en un futuro entonces yo prefiero dejarla así yo siempre trato de tenerlo bonito un poquito cómodo le pongo sus toallas le cambio su cortina le pongo por temporada y todo eso pero no es que hago como que tantas cosas en el baño y aparte de que usted sabe que yo no hago muchas cosas como hay muchísimas youtubers que hacen sí sus cambios todo eso hacen sus vídeos de sus cambios por temporada y todo porque usted sabe que esto es prácticamente por amor yo de youtube no recibo ningún pago las que son ya que tienen un tiempito aquí saben cuál es mi pago pero si usted no está pasando por primera vez por este canal que le recomiendo que usted me pague y el pago por ver estos vídeos tan maravilloso y con tanto tiempo de dedicación de buscar cortar pegar arreglar dar brillo a veces su filtrico para que sea más bonita y todo eso es suscribirse dar like active la campanita y si es de su agrado pues comparta con esa persona que usted sabe que le gustan también las decoraciones como a nosotras a usted y a mí que estamos viendo este vídeo y le voy a dar las gracias de antemano porque sé que usted lo va a hacer y sé que usted es esa persona que le gusta cooperar y yo soy de esas que soy muy muy agradecida miren mis amores otra cosa que yo quiero mencionar le es que se está llevando muchísimo la madera en los baños si en la madera en especial negra y neutra porque como es como les puedo explicar en la parte de lo que es el lavamanos pero también se está utilizando muchísimo en estanterías sea con metal o sea solo madera esa madera con sus como se llama palometas ajá y se está usando muchísimo miren como ese estilo por ejemplo todo lo que es madera y yo recomiendo que el tipo de madera que usted utilice para su baño si usted va a poner madera usted le pregunte donde se compre la madera si es madera que puede estar en húmeda porque usted sabe que el baño es muy húmedo en particular o por lo regular donde no hay ventanas o ventilación como es mi caso también que mi baño no tiene ventilación pero yo sé que muchas personas también pasan por esa misma situación de que sus baños no tienen ventilación o sea no tienen ventanas solamente la puerta entonces usted tiene que preguntar si usted puede esta madera utilizarla para el baño porque el baño siempre tiene humedad para que su madera le puedan durar más tiempo ustedes saben pueden conservarla en sus baños así de bellos elegantes ustedes saben que este videito yo siempre les digo que yo saco estas imágenes de pinteres para el edificio de cada uno de ustedes yo espero que usted le haya gustado este vídeo y que si llegó hasta aquí deje su like